¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Díaz de León y en esta ocasión voy a dar respuesta a una pregunta que me hicieron en privado, que si se puede agregar un instrumento o algún arreglo a un proyecto que ya hayan empezado. La respuesta es sí y qué más que dándoles un ejemplo para que entiendan tanto la pregunta como la respuesta. La pregunta se trata que si pueden mandar algún proyecto que ya hayan grabado la pura voz con alguna guitarra que es en este caso y que si le puedo agregar una batería y la respuesta pues aquí se las voy a dar y de hecho se las voy a mostrar para que vean lo que se hizo en este trabajo y espero les guste y se den una idea de lo que se puede hacer en Pro Tools y quiero empezar mostrando ese trabajo. Voy a voy a subir algunos vídeos de mezcla para que para que vean más o menos el trabajo y espero que les guste. Comenzamos y vamos a ver este proyecto. Proyecto a mostrarles más o menos cómo tengo configurado mi mezcladora, mi mixer dentro de Pro Tools. Aquí lo que hice fue recibir el proyecto que me mandó mi amigo cliente y lo lo pinté de anaranjado para que ustedes lo puedan distinguir o este o dividir verdad. Entonces qué es lo que tengo aquí esto anaranjado estos tracks donde está anaranjado es el proyecto original así como me lo mandaron. Las salidas las mandé por un bus hacia un máster que es este. Entonces si yo le bajo a mi máster inmediatamente afecta a todos estos canales del proyecto original. Esto con el fin de tenerlos divididos en grupos. Esto se le llama trabajar en subgrupos y aquí los que están en verde, en verde, chillón, son ya la mezcla, ya son la mezcla que yo realicé y con sus procesos y quiero que escuchen qué fue lo que les estuve haciendo individualmente. Primero que nada vamos a escuchar, aquí tengo muteado mi mezcla de la canción ya editada o ya mezclada y vamos a escuchar primero la que me mandaron. Entonces le subo a este proyecto. Recuerden va a verse que están activos todos los tracks pero realmente nada más se van a escuchar los que tenemos en anaranjado. Le ponemos play. Si se fijan tiene una voz, tiene guitarra acústica, un piano y un bajo. Es lo único que tiene. Entonces el cliente quería que le pusiera una batería y que le arreglara la música que él realizó sin hacerle cambios, o sea sin yo ponerle otro instrumento. Entonces vamos analizando lo que hicimos. Vamos a escuchar por ejemplo, empezamos con la guitarra. Le ponemos aquí solo para que se escuche y nos vamos aquí donde empieza la voz. Eso es lo que se hizo con hacerle a la guitarra original. ¿Verdad? ¿Qué le hice yo a la guitarra original? Bueno, pues la hice, aquí tenemos acústica, acústica. Lo que hice fue hacerle una copia, la hice en estéreo y le puse un compresor. Los parámetros, bueno, pues aquí más o menos los pueden ver. Y le puse un ecualizador y la hice estéreo. Entonces vamos a ver el resultado ya después de la edición. Ok, pues vamos a escuchar el bajo original. Ok. Aquí le comenté al cliente que hubo un pequeño error de ejecución. El bajo no se debe de tocar como si fuera guitarra. No se puede arpegiar con un bajo. Pero bueno, les comento que de eso se trata, de ayudar, de ayudar en lo que más se pueda y arreglar esto que me mandan. Y pues tratar de que se escuche de la mejor manera, ¿no? Entonces escuchamos de nuevo el original. Si se fijan, están muy alargadas las notas. Entonces hay muchas veces que aunque uno quiera, pues no se puede corregir tanto porque ya la muestra ya está mal. Pero solo quiero que se den cuenta para sus proyectos que me hagan el favor de mandarme. Vean los pros y los contras de cada proyecto que mandan y aprender de todo esto. Aquí en el bajo, lo que hice fue meter un compresor, meterle un... este es un emulador de amplificador de bajos. Y meterle una ecualización para ayudarle un poquillo al sonido que tenía originalmente. Entonces, pues escuchamos cómo se escucha el bajo ya procesado. Repito, es una señal... las señales ya cuando están grabadas ya es muy difícil poder corregirlas al 100%. Pero pues sí se puede mejorar en mucho, ¿ok? Otra de las cosas muy importantes que se le hizo y de hecho es el toque profesional que se le da a esto es cuantizar el audio. Esto quiere decir que a través de nuestra herramienta poderosísima que tiene Pro Tools que se llama Elastic Audio, podemos cuantizar, si se fijan aquí, el bajo queda cuantizado perfectamente con la batería y eso hace que tenga un toque profesional, que no se escuche descuadrado, porque la verdad sí venía muy, muy descuadrado este proyecto. Entonces, así como se le hizo la cuantización en el bajo, se le hizo en las guitarras, en todo el proyecto se le hizo de hecho. Entonces, esto es algo muy, muy importante que hay que hacerle a los proyectos para que queden bien, ¿ok? Vámonos a escuchar la voz, la voz original. Aquí la tenemos. Y vamos a escuchar cómo me la mandaron esto. Esto quiero hacer un comentario que me la mandaron un poco saturada. Entonces, pues lo que se trata es de mejorarle. No estoy criticando el proyecto, solo quería mostrarles un proyecto donde hay áreas de oportunidad, ¿verdad? donde hay, donde corregir para que vean la comparación y que por más que esté un proyecto falto de grabación profesional, se puede arreglar y con mucho gusto estoy para ayudarles. Vamos a escuchar la voz y vamos viendo esto. Vamos a escucharla desde el principio, la voz. Vamos a escuchar el coro. Esa señal está marcando que se está saturando. Ok, vamos a escuchar la voz, la primera parte. Ya con proceso, lo que le hice en el proceso fue, aquí tenemos la voz, le puse un compresor, lógicamente lo afiné, le puse coros a partir de la misma voz, lo afiné, le puse un compresor, un ecualizador, su reverb, aquí lo tenemos, el reverb, y un delay para cobijar un poquillo la voz. Entonces, escuchamos cómo se escucha ya la voz procesada. Escuchamos el coro, donde lleva coros, repito, le puse los coros a partir de la voz principal, el muchacho no la grabó varias veces, es la misma toma como en un video lo expliqué. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar primero pedacitos, vamos a escuchar primero la primera voz, la primera parte de la voz en el original. Le bajamos a la original, le subimos a la mezclada. Escuchamos el coro de la original. Vamos a escuchar el coro. Escuchamos la mezclada. Quise apagar con gasolina el fuego. Desafiando con tus alas a la gravedad, con tu fuerza infinita, con esa forma de besarme que mi boca necesita. Que yo me apierro en tus ojos y me vuelvo a encontrar, que mi alma mermida, eres mi tormenta favorita. Aquí hay una parte que el cliente me pidió que le pusiera un efecto. En esta parte, escuchamos la original. Escuchan que están muy descuadrados los instrumentos. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Ahorita a la orilla de la noche Somos positivos en la soledad Que en la oscuridad se encuentran paz Desafiando con tus alas a la gravedad Con tu fuerza infinita Con esa forma de besarme que mi boca necesita un dos Bueno, es la parte ya final. Ya para despedirnos Y escuchamos la parte final Que está muy, muy, muy descuadrada. Ok, escuchamos la final. Bueno, con esto demuestro que Demuestro que sí se puede corregir una grabación Espero que les haya gustado, les haya servido Y se hayan dado una idea De lo que se puede hacer Repito, esto es algo muy sencillo Nada más corregí el audio Y le agregue una batería A tiempos, lógicamente Pero sí se puede arreglar una canción completamente Hacerle arreglos nuevos Se puede hacer todo De hecho, me mandan canciones inéditas Con pura guitarra y voz Y a partir de eso Les puedo crear un arreglo musical Espero les haya gustado Soy Alberto Díaz de León Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!